Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos en la Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana, este día en la Facultad de Arquitectura en Jalapa, con el tema Retos de la Arquitectura en el siglo XXI. Y llegó el momento de hablar de la investigación de los proyectos, precisamente de esta facultad, y por ello recibo y saludo con muchísimo gusto a la doctora María Concepción Chong Garduño, Coordinadora de la Maestría en Arquitectura. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a la Universidad Veracruzana y al programa La Caja de Pandora por la invitación que le hacen a la Facultad de Arquitectura y en especial en este palo a los posgrados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. También saludo con muchísimo gusto al doctor Luis Arturo Vázquez Honorato, Coordinador del Doctorado en Arquitectura. Bienvenido. Muchas gracias. También agradecemos su presencia y la posibilidad de difundir lo que la Facultad de Arquitectura hace y sobre todo teniendo estudiantes por ingresar a esta facultad, pues es sumamente interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Y doctor Alfonso Rodríguez Pulido, Coordinador de la Academia de Proyectos. Bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias también por las personas que nos están viendo desde la televisión, desde el internet y a los chicos que están por aquí, estudiantes, que esperamos también pronto verlos aquí con nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres. Y como les he platicado, es momento de hablar de la investigación, de lo que se está haciendo en esta facultad. Y doctora, precisamente, ¿qué retos se están enfrentando en las investigaciones, precisamente, los estudiantes de maestría? Bueno, primero que nada, quiero comentar que el programa de maestría en arquitectura de aquí, de la Facultad de Arquitectura, está inscrito en el padrón de calidad del CONACYT, lo cual conlleva a que los estudiantes que están estudiando, valga la redundancia, el posgrado, tengan una serie de retos que enfrentar. Ellos tienen un apoyo por parte del CONACYT para desarrollar investigación. El programa que estamos llevando nosotros aquí ahora es un programa que no es profesionalizante, es un programa en investigación. Entonces, este programa enseña a los estudiantes, o los forma, con una capacidad de investigación científica, como ya lo decía. Esto los lleva hacia retos importantes. Ustedes ya escucharon en el panel anterior la situación actual medioambiental de nuestras ciudades y de la arquitectura. Entonces, ellos, en este programa de maestría, lo que hacen es abordar investigaciones que los llevan a dar o a generar conocimiento acerca de estas problemáticas que hay en nuestras ciudades, en el ámbito de la arquitectura. Y para esto tenemos tres líneas de investigación que están, además, apoyadas y sustentadas por el núcleo académico básico. Estas líneas de investigación son arquitectura, ciudad y ciudadanía, habitabilidad residencial, teoría crítica e historia de la arquitectura. Estos tres temas abarcan todos los ámbitos que nosotros pretendemos como arquitectos y los ayudan a desarrollar investigaciones en estos ámbitos guiados por sus directores, que son los miembros del núcleo académico básico, que, como ya se dijo también antes, tienen toda la capacidad profesional y de investigación para guiar a los estudiantes en una investigación que llegue a buen término, digamos. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Y doctor Luis Arturo, desde el aula siempre se ha enseñado que el estudiante se debe de preparar en busca de soluciones a alguna problemática, sobre todo en la comunidad. Y precisamente, ¿cuál debe ser la postura del arquitecto ante los problemas de este siglo? Gracias. Gracias. En ese sentido, creo que lo más importante sobre la postura que debe tener un arquitecto tiene que ver con la busca de dar soluciones. Históricamente, la arquitectura ha sido una disciplina que, desde su creación, habla de complejidad. Habla de complejidad porque es una disciplina que habla de arte, habla de construcción, habla de relación con la sociedad, habla de una estructura definida sobre las consideraciones del hábitat y habla del ser humano. Entonces, la generación, desde un principio, esta creación como disciplina de la arquitectura, habla de tener un conocimiento vasto para poder atacar los problemas de una forma integral. Y creo que eso nos lleva de la mano a entender que el trabajar en esta disciplina tiene que dar la posibilidad o tiene que caber la posibilidad en aquel que pretende adentrarse en esta profesión de tener un conocimiento multidisciplinar. Esto nos lleva de la mano a pensar en una relación de conocimiento sobre la complejidad, sobre la búsqueda de la integralidad, sobre relaciones con nuestro contexto, sobre el conocimiento propio del comportamiento humano y su vinculación con el espacio. Y definitivamente, pues esto nos acerca totalmente a las condiciones que hoy tenemos en la búsqueda de mejorar nuestras formas de vivir. Entonces, creemos que el gran aporte de nuestra disciplina y la formación hoy en día de un arquitecto tiene que ver de una manera integral y de una manera directa en la búsqueda de solucionar los problemas cotidianos que tenemos en el hábitar. Muy bien, doctor. Y doctor Alfonso, bueno, ya se ha hablado al respecto de la cuestión del medio ambiente, pero el tema del cambio climático, precisamente hablando un poquito lo que decía el doctor, la forma de vivir. En ese sentido, ¿qué papel juega el proyecto arquitectónico precisamente enfocado al cambio climático? A ver, el proyecto de arquitectura es una actividad, es un elemento central en el desarrollo y formativo incluso. Y no es meramente hacer planos, no es desarrollar unas maquetas y ya. Eso es parte instrumental del tema. Lo otro es que a través del proyectar se desarrolla el manejo de conocimientos que se fijan y entre ellos precisamente se prioriza en este momento la cuestión climática. No ha sido, no es una cuestión contemporánea. O sea, debemos aclarar que la preocupación por el clima ha sido desde que la arquitectura se desarrolla junto con el hombre. O sea, el hombre buscaba una protección climática. Digamos, yo siempre he dicho que la primera arquitectura es la sombra de un árbol. Uno se imagina en una sabana africana con un sol intensísimo, pues tú podías descansar bajo un árbol sombreado. Y esa es la primera arquitectura. Por tanto, es un elemento que tiende a negociar, por así decirlo, los fenómenos que se presentan en un territorio para que se haga habitable esta cuestión. Entonces, el proyecto contemporáneo se lleva a discutir la cuestión fenomenológica, lo que pasa en el contexto actual, pero porque venimos de un antecedente que a lo mejor no lo consideró. Entonces, hay que revertir otra vez las cosas y volver a repensar. Y sí, en el proyecto puedes establecer que las condiciones humanas, interiores o relación con el exterior, por ejemplo, sean adecuadas. En otros países, un arquitecto firma un contrato cuando hace un proyecto para un edificio, para una vivienda o algo así, y te obliga la autoridad a que el cliente tenga todo el año 22, 24 grados centígrados dentro de su casa. Y entonces tienes que hacer cualquier implementación técnica para lograr eso. Son climas bastante extremos, pero esta cuestión también debiera ser acá. Por tanto, sí hay investigación también de materiales, de condiciones, de sistemas constructivos que propicien este cobijo adecuado del habitante. Y entonces el proyecto se convierte en un tema de infinita garantía, digamos, de adecuación del clima con la arquitectura y obviamente para que la persona habite mejor. O sea, por tanto, sí está, es un tema central. Bien, doctor, muchas gracias. Un tema que preocupa y ocupa, por supuesto, a los investigadores. Y hablando de investigaciones, doctora, pues platíquenos un poquito de qué tipo de investigaciones se están llevando a cabo dentro de lo que llevan en la cuestión de la maestría. ¿Qué impacto han tenido, por supuesto, en la sociedad? Bien, bueno, durante ya ocho generaciones que tenemos actualmente en el programa, ya casi nueve años que se están por cumplir, se han desarrollado una serie de investigaciones que están muy ligadas a las líneas de conocimiento que mencioné hace un momento. Estas líneas de investigación inducen al alumno a que guíe su investigación sobre estas temáticas que, repito, algunas van relacionadas con la habitabilidad, otras son relacionadas con la ciudad, que también es habitabilidad, pero ya a un nivel macro, y otras investigaciones que son sobre la teoría y la crítica de la arquitectura. Por ejemplo, tenemos una investigación que está realizando un trabajo profundo acerca de cómo está la vivienda actual, las propuestas de vivienda actual en la ciudad de Veracruz están impactando en el territorio de manera positiva o negativa. De esta manera, el estudiante en esta investigación genera un conocimiento que permite que trascienda más allá, que impacte en la sociedad como, pues mostrando a la sociedad que hay ciertas maneras en las que estamos, o ciertas formas en las que estamos construyendo o haciendo algunos proyectos que no han sido los adecuados. Ustedes saben que, por ejemplo, la ciudad de Veracruz presenta un territorio bastante complejo, entonces el estudiante se dedica a abordar esta temática en una complejidad de territorio que está lleno de humedales, que es una ciudad costera, etcétera, y puede llegar a la conclusión o a mostrarnos cuáles serían las vías o las mejores vías para habitar en esas zonas. Y bueno, tenemos otros temas, por ejemplo, investigaciones acerca de las construcciones en el centro histórico, cómo se han ido generando, cómo se han ido transformando, qué elementos arquitectónicos podemos conservar o no. O sea, las investigaciones acerca de la teoría y la historia son muy variadas porque los estudiantes se interesan mucho por lo que sucede, ya lo dije, por ejemplo, en centros históricos de diferentes ciudades de la zona del estado de Veracruz. O con esto aportan a la sociedad conocimiento acerca de la importancia de conservar nuestros monumentos históricos o darles mayor relevancia, etcétera, darles el lugar en la sociedad que merecen. Y hay otros temas como temas sobre la ciudad, el territorio, que ayudan al estudiante a mostrarnos o inducen a que ellos nos muestren qué está pasando. Por ejemplo, tenemos ingenieros también en el programa. Uno de ellos está hablando sobre los problemas hídricos, investigando acerca de este tema que es muy interesante desde el punto de vista de su disciplina, pero que va ligado a las líneas de investigación que tenemos aquí. Entonces, ellos también pueden hablar de resiliencia urbana y de algunos otros temas que aportan a la sociedad conocimiento y que ayudan a generar nuevas propuestas ya a nivel de licenciatura. Es decir, la investigación que se hace en maestría ayuda a alimentar otras líneas también en la licenciatura. Y otra ventaja que tenemos es que muchos de nuestros egresados están trabajando ya en el sector público, algunos en el sector privado, pero lo que más nos llama la atención o nos interesa es que los que están trabajando en el sector público están aportando mucho de los conocimientos o de lo que ellos generaron como conocimiento, lo están aportando desde el ámbito donde están ellos laborando. Muy bien, doctora, muchas gracias. Esto es muy importante, doctor Luis Arturo, porque ¿cuál es el panorama de la investigación? ¿Cómo motivar también a los estudiantes, aunque estén en la licenciatura antes de un posgrado, que se debe hacer investigación en este país? Es sumamente importante, creemos o consideramos en esta facultad que el primer paso para poder abordar cualquier tipo de proyectos es haber investigado. ¿Por qué investigar? Porque es encontrar los fundamentos que otorgan al proyecto una consideración de pertinencia y a partir de ahí desarrollar todas las estrategias necesarias para responder a las necesidades que el proyecto vincule. Es decir, la investigación nos puede llevar en caminos directamente relacionados con las estructuras de los materiales o las consideraciones mecánicas, la mecánica de los materiales. O nos puede llevar a consideraciones sobre la mejor aportación hacia la generación de un espacio y su adecuación con el ser humano, o la necesidad de una condición natural en la que el ser humano se sienta satisfecho. Siempre buscando que el espacio sea el elemento que lo ayude a tener condiciones de bienestar. Entonces, el primer paso para poder iniciar con cualquier proyecto es investigar. Esto nos lleva a que la investigación es constante desde el principio, desde el inicio de la carrera, hasta llegar al nivel en el que nosotros nos encontramos de investigaciones doctorales. En las que se espera, ya en las investigaciones doctorales, tener un fundamento completo, integral, multidisciplinario, con investigación de frontera, en el que el proyecto o la propuesta de mejora nos lleve a dar categorizaciones en su más elevado nivel, que es en el que estamos trabajando, para poder responder y dar soluciones a las problemáticas que existen hoy en día. Muy bien, doctor. Doctor Alfonso, en relación también a esto de la investigación, sobre todo, ¿cuáles serían las habilidades que requiere el estudiante de arquitectura en este siglo? Bien, hay ciertos elementos como clichés que se establecen. Por ejemplo, lo han mencionado también aquí respecto a las habilidades que los chicos deben tener cuando ingresan o no ingresan. Digamos, esos clichés tenían que ver, evidentemente, con el dibujo, o sea, con el dibujar. Recientemente se están aportando ya evidencias en el sentido de que el dibujar no es meramente el rayar cosas para presentarle a alguien un proyecto o a unos técnicos. Eso sí está dentro de un área específica de presentación técnica y resolución técnica a través de los eventos gráficos, que ya se hace vía digital. Pero el otro campo también que se ha investigado bastante, en lo personal estoy metido en eso, tiene que ver cómo el dibujo genera una formación intelectual del estudiante, o de la persona cualquiera que lo aborde, y que es más que simplemente poner un plano. O sea, por tanto, hay como dos vías. Una vía de la grafía, incluso como un pensamiento gráfico independiente, el pensamiento lingüístico normal de las palabras, que es el que se desarrolla a través de esto. De hecho, la parte cerebral tiene una parte especializada que tiene que ver con la parte gráfica y la parte del espacio, la concepción del espacio. Exactamente es lo mismo, del mismo lado están, las reacciones son las mismas, ahí no hay palabras, no hay matemáticas, sino que está un vínculo con estas situaciones que tienen que ver precisamente con esta formación intelectual. Entonces, la otra parte, la parte técnica que se aborda y que se ha evolucionado muchísimo, o sea, la parte del dibujo técnico que conocen muchos chicos, que antes eran con escuadras, con reglas T o algo, ya va cambiando, y porque es un dibujo matemático, es un dibujo basado en geometrías ortogonales, cartesianas, y esto se ha llevado a sistematizar en computadoras, en software de computadoras, y eso se puede seguir haciendo. Por eso decíamos a veces que hay procesos manuales, pero que no son meramente manuales como artesanías, sino son procesos que permiten el diálogo interno del propio gente que está dibujando, que está haciendo cosas, consigo mismo en un principio. Y luego otro momento en el cual eso se lo muestra a alguien más. Y hay un momento en el cual tiene que resolver broncas técnicas puntuales presentadas ahí, y para eso sirven las nuevas herramientas, las herramientas contemporáneas, en la cual se simula completamente la edificación, y incluso se puede costear, que es uno de los grandes problemas que tenemos acá, ¿no? O sea, cómo haces un edificio complejo y cuánto va a costar, y cómo lo llevas a cabo, y cómo le das instrucciones de construcción a una empresa que está a 400 kilómetros, que te va a fabricar unas piezas, y otra que está a 300 kilómetros, y otra que están aquí, punto, ¿no? Ese tipo de cuestiones se va resolviendo a través de la evolución de estos sistemas que terminan en sistemas de cibernéticos bastante complejos en su interioridad, pero muy amables para el manejo del estudiante o del arquitecto. O sea, son bastante, como dicen, amigables, ¿no? Y entonces el tema ambiental también tiene que ver con eso, porque en el centro que tenemos aquí de cómputo hay software que nos permite hacer simulaciones ambientales para temperaturas, para asoleamientos, para estructuras, sismos y demás, y eso es lo mejor que nos puede pasar en esta evolución, porque ahorramos mucho tiempo y damos mucho mayor certidumbre al proyecto. Pero eso es lo que te puedo decir hacia bote pronto. Muy bien, doctor. Y bueno, vamos a continuar con la comunidad estudiantil, con los catedráticos, con los estudiantes que visitan este día en el evento de Puertas Abiertas. Quien quiera hacer una pregunta, aquí están los expertos que puedan responder precisamente alguna duda que tengan los jóvenes si se interesan por esta carrera. Así que le voy a pedir el favor a Dana, si puede pasar el micrófono, alguna pregunta. Ahí tenemos a un chico que nos diga de qué escuela viene y, por supuesto, su interés en esta facultad, una de las más importantes de la Universidad Veracruzana. Así que vamos a escuchar. Adelante. Me gustaría saber, en esta facultad, ¿en qué se enfocan más? ¿En que sea estético? ¿En que sea funcional? ¿O que sea un poco más ecológico? ¿Cómo ven ese asunto? ¿Los que son egresados, en qué más están capacitados? Mira, es una extraordinaria pregunta la que estás haciendo y me alegro que la estás haciendo a tu edad y en tu momento. Sí, comentaba yo que hay clichés que se establecían y que se han llevado durante bastantes años en la formación, como el tema estético. El tema estético estaba fundado en una estética del arte clásico, digamos, de los 1500, 1600, en la cual se decía que se enseñaba a cómo ver las cosas. Pero actualmente la estética que se está manejando es una estética que responda a la adecuación de la arquitectura a un territorio. O sea, el elemento se deforma o se forma en función del territorio. Por ejemplo, si tienes un lugar donde llueve mucho, seguramente va a haber cubiertas inclinadas. Entonces, ese es un elemento que se reconoce estéticamente. Si tú ves, por ejemplo, en Holanda o en algunos lugares que hay viviendas con elementos muy inclinados, pues debes suponer que ahí seguramente cae nieve y que si lo tienes plano se te va a acumular un elemento de nieve muy grande y se te va a tirar la casa, ¿no? Porque pesa por kilos o toneladas. Ese es un asunto en estética. La otra que también ha cambiado. Durante mucho tiempo, y eso es más o menos reciente, se comentaba que la arquitectura funciona. Y la arquitectura no funciona. O sea, el que funciona es el hombre. Entonces, lo que necesitamos es que el hombre funcione en la arquitectura. Por tanto, ahí cambia el sentido estético y la cuestión funcional. Yo me pregunto, ¿se sigue habitando igual hace 50 años que ahora? No. Dos, ¿se sigue habitando igual en un terreno donde hay mucho calor y donde hay mucho frío? No. Entonces, ese tipo de cosas son las que precisamente van dando el territorio. Entonces, van dando el cómo se comporta la gente y cómo habita la gente. Y por tanto, hay que responder a eso. Estamos todos estudiando eso. No porque seamos arquitectos o porque seamos gente, tenemos más edad simplemente. Pero siempre estamos estudiando eso. Siempre estamos tratando de resolver ese problema. La última parte decías que era... Ecológico. Ecológico. Bueno, esa cuestión también ya es sine qua non. Y decía yo, siempre ha sido, tiene que ser en relación con el medio ambiente de la arquitectura. Si no, el medio ambiente lo tira. Cuando tienes una arquitectura mal resuelta para el medio ambiente, acaba, se le pudren las vigas porque se colocaron mal, se cae el techo, porque se pone menos inclinado y no escurre el agua. O sea, hay muchas cosas que te lo va a tirar. O el sismo te lo va a tirar adelante. Entonces, por tanto, sí, efectivamente, es... Si nos preguntas cuál de todas, te diría no, esas y otras más. O sea, pero sí estamos en esa línea y en esa discusión. Y además se nos vuelve apasionante porque es el tema de investigación continua. Bueno, decía Arturo, cada proyecto requiere una investigación específica de arranque. Entonces, cada proyecto dirá, bueno, tengo un territorio, tengo un lugar, qué topografía tienes, inúndanos, inundan, hay vientos, las personas como están aquí, cuánto dinero tienen. O sea, porque tampoco es para construir al infinito de dinero. O sea, hay unos límites. Y todo esto se tiene que observar. Y, bueno, es poco a poco irlo desarrollando. Doctor, quería agregar al respecto. Yo agregaría en el sentido nada más de pensar en que la arquitectura es integral. Que el proyecto que solamente resuelve consideraciones ambientales no es integral. Y lo único que ocasiona, sí, grandes bondades en lo ambiental, pero grandes dificultades en las otras dimensiones. Entonces, el buen proyecto, y es por lo que abonamos en esta facultad, es aquel que busca resolver de forma integral toda su problemática. No concebirla como una focalización en específico de algún tema, sino el verdadero problema es hacer buena arquitectura. Y la buena arquitectura es la que contiene todos los elementos, que da respuesta en toda su envergadura. Muy bien, muchísimas gracias. También tenía otra pregunta. Adelante. He comentado usted, doctora, que hay varios egresados que trabajan en el campo público y otros en el privado. Mi duda es, ¿tienen alguna licitación, algún contrato, algún algo para apoyar a esos jóvenes egresados a conseguir un trabajo en el menor tiempo posible y que se pongan a generar experiencia? ¿O el joven tiene que buscarle por él mismo a ver qué encuentra? Porque igual el trabajo está un poco complicado, ¿no? Bueno, si me preguntas a nivel maestría, como lo comenté, se les capacita en la investigación científica. Ellos abordan una temática, desarrollan una investigación, y cuando se titulan, ellos ya están en la libertad de elegir la disciplina, el trabajo que más les agrade, ¿no? Si no tenemos un programa que los coloque en el mundo laboral, en la maestría. Entonces, a nivel profesional, ellos terminan de cursar los dos años de la maestría, habiendo ya gozado y disfrutado de una beca que les permite desarrollar su investigación, porque la investigación es de tiempo completo o tiempo exclusivo. Entonces, en este proceso el CONACYT los apoya, pero después de esto, cuando se titulan en tiempo y forma, los libera, los libera de toda su responsabilidad frente al CONACYT. Ellos ya entonces tienen la libertad con la capacitación que tienen, con el nivel de capacidad científica que tienen, de colocarse en diferentes empleos. Tenemos la satisfacción, y lo comentaba, porque muchos de nuestros egresados, como nosotros llevamos una encuesta a egresados semestralmente, les preguntamos cotidianamente qué están haciendo actualmente y en qué están laborando. Entonces, muchos de ellos nos dicen que están laborando en el campo profesional, en el sector público, en dependencias públicas, tanto federales como estatales. ¿Eso en qué repercute? Pues, que mucho de la capacitación que ellos reciben, se puede tener la certeza de que lo están aplicando o que lo están poniendo en práctica desde el campo profesional donde ellos están laborando. y no estamos hablando de que sean solo empleados en nivel bajo, sino tienen, digamos, empleos de mandos medios o directivos que permiten que estos conocimientos se lleven a cabo a través de las dependencias, se ejercen. Pero bueno, repito, un programa como tal para colocarlos en el mundo de laboral, no lo hay en la maestría. ¿Puedo ampliar rápido algo, doctor? Ya tiene un programa de bolsa de trabajo. La propia universidad ha establecido una estructura que lleva a tener un programa de bolsa de trabajo. Y la otra, el programa de estudios tiene referencia con las prácticas profesionales y ese es un acercamiento directo hacia posibles empleadores o posibles visiones que les permitan ser emprendedores. También tiene un programa de emprendedores que busca que los propios estudiantes generen su propio empleo, ¿no? Entonces, esas tres opciones podría darte la universidad en ese sentido. Y bueno, con esto llegamos al final de La Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Hugo Garizurieta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La Caja de Pandora La Caja de Pandora La Caja de Pandora